Señoras y señores, periodistas, muy buenas tardes. Para anunciarles que la bancada nacionalista Gana Perú ha desarrollado su sesión el día de ayer para elegir a su junta de portavoces, para elegir a sus voceros, para elegir a su directivo portavoz y sus acompañantes para este periodo legislativo 2015-2016. Me acompañan como voceros alternos la congresista Julia Tevez y el congresista Luis Yatas Altamirán. Nuestro propósito es fortalecer la bancada en este periodo, apoyar las tareas de gobierno que son fundamentales en esta etapa, contribuir con el fortalecimiento también de las acciones que está desarrollando el Congreso de la República, especialmente en el diseño de las mejores políticas para el futuro proceso electoral, para los futuros procesos electorales. Nuestro compromiso con el país, repito nuevamente, es fortalecer las acciones de política del presente gobierno, así como desarrollar acciones en el terreno de la legislación para mejorar las condiciones electorales en nuestro país. Estamos dispuestos para cualquier interrogante o pregunta que ustedes puedan interponer. Hay una tradición parlamentaria de mantener los acuerdos emanados en cada uno de los periodos gubernativos. Es decir, hay un acuerdo emanado todavía en el año 2011, en el sentido de que las bancadas tienen a disposición, tienen un conjunto de comisiones que deben presidir. Entendemos que ese es el acuerdo mayoritario, continuar con este proceso, porque si rompemos la estructura en cada etapa con la composición de nuevos grupos parlamentarios, podríamos afectar la institucionalidad del Parlamento. Nuestro propósito es que se mantengan las comisiones. De hecho, nosotros tenemos menos partícipes, menos participantes en nuestro grupo parlamentario, de manera que nos corresponde entonces ceder probablemente una comisión a futuro. ¿Se ha determinado en qué comisión es la que van a ceder? Nuestro propósito es dejar la comisión de transportes para que sea asumida por otro grupo parlamentario. Lo que se ha pedido también por parte de algunos grupos es que la comisión de constitución pase a otra fuerza política. Nuevamente repito, eso sería afectar la institucionalidad del Parlamento. No podemos pretender que en cada periodo, de acuerdo a la estructura política del momento y a intereses particulares del momento, estemos cambiando la naturaleza, la composición y la tradición que hay en el Parlamento. Hemos empezado con una norma, creemos que la historia del Parlamento ha señalado que eso no debe ser afectado. La institucionalidad, la forma de proceder, está inscrita además en los reglamentos del Congreso de la República y a eso nos remitimos. Por supuesto, todas las comisiones que han sido dictaminadas el año 2011, los acuerdos deben ser respetados en nuestra concepción. Dejaremos y cederemos la comisión de transporte porque efectivamente somos menos congresistas en la bancada y necesariamente tenemos que ceder una, nos corresponde. Hemos tomado la decisión de dejar la comisión de transportes. Por tanto, nos corresponde presidir seis comisiones. Algunos concederos de la Constitución señalan que ustedes no han llevado bien al frente de la comisión de Constitución y que por eso merecería que pase más bien a los nuevos grupos que ahora han asumido la dirección del Congreso. Bueno, el tema ha sido elegido por unanimidad, ha sido discutido por unanimidad y es una tradición que eso se respete. Si hay congresistas que opinan lo contrario, bueno, esa es su opinión y es absolutamente respetable. Esa es su creencia, pero el asunto es que hay que respetar un acuerdo primigenio, un acuerdo formal. Hay que respetar la historia del Parlamento de la República. ¿A la Comisión de Fiscalización Congresista van ustedes a apoyar a Solidaridad Nacional para que se mantenga en la dirección de esta comisión? Nuevamente, insisto, insisto en que debemos respetar la tradición parlamentaria. No podemos cambiar de acuerdo a los aires políticos del momento, a la coyuntura política y a los apetitos que tienen algunas personas para llegar a los medios de comunicación. Disculpe, quería preguntarle, ¿cómo va a ver la bancada? Se señala que hay rumores de nuevas fugas dentro del interior de la bancada nacionalista. ¿Cómo van a ustedes ver o van a evaluar, no sé, la situación? Bueno, se dice, se comenta y efectivamente nosotros solo tenemos noticia del anuncio de un congresista de la República que ha decidido retirarse de la bancada. Él tendrá sus razones. No compartimos sus razones porque entendemos que darse cuenta que no están en esta bancada después de cuatro años, habría que evaluarlo. Habría que preguntarles a los congresistas cuáles son sus razones. Esperamos, yo concretamente como vocero de la bancada nacionalista, espero que las decisiones no hayan sido tomadas por prebenda, no hayan sido tomadas repitiendo los afanes que habían en el periodo anterior donde se compraron parlamentarios. Hoy día, tal vez, estén ofreciéndoles futuras candidaturas, futuras posibilidades con otros grupos parlamentarios. Eso no podría ser, eso desdice de la seriedad que debe tener un actor político. ¿Van a alejarse otros más? Perdón. ¿Van a alejarse otros congresistas de Gana Perú? ¿Eso es cierto? ¿Usted conoce de ello? ¿Hay renuncias? No, no tenemos, repito, mayor noticia. Tenemos simplemente la noticia concreta de un congresista que ha anunciado su retiro. Estoy hablando del congresista Wilder Ruiz. No tenemos más noticias y nuestro propósito es que, de una vez por todas, en esta dimensión, en este nuevo proceso, integremos una bancada absolutamente consolidada, entendedora, con disciplina, que somos una bancada de gobierno, que tenemos que apoyar los procesos gubernativos, que si hay discusiones, la someteremos a su espacio correspondiente. ¿Es necesario el debate? Claro que sí, el debate interno, pero después de ese debate, tiene que haber un anuncio absolutamente coherente de la bancada, que disciplinadamente debiera comportarse en el Parlamento como corresponde. ¿Entre hoy y mañana ya no va a haber otra renuncia en su bancada o todavía hay esa posibilidad? No, yo no le puedo asegurar nada. Hemos visto en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, que esto se ha convertido casi en un espacio complicado, complicadísimo. Entonces, nosotros no podemos asegurar nada. Lo que tengo en concreto es el anuncio de un congresista que se ha retirado de la bancada. Eso es todo. ¿Cómo toman las palabras de la congresista Marisol Espinosa, quien se ha señalado que ha sentido maltratada por el Ejecutivo? En todo caso, ¿cómo evalúan ustedes su permanencia en la bancada? A ver, yo vuelvo a preguntarles a ustedes. ¿Ustedes creen que ha habido maltrato? Es mi opinión. ¿Creen que ha habido maltrato cuando se le da el cargo de vicepresidente a la República? ¿Sabemos lo que eso significa? ¿Un congresista puede pretender, puede creer que ha sido maltratado? Además, ¿lo ha dicho ella? Me parece que no. Tal vez alguien ha especulado y ha dicho que es un maltrato. Pero repito nuevamente, ¿se sentirá maltratada una persona que en el país ha sido escogida para ser vicepresidente de la República? ¿Una persona que ha sido seleccionada para ser representante de su región ante el Parlamento Nacional? ¿Y una persona que en su periodo ha sido presidente de una comisión? Digo, yo no he visto maltrato. No he visto maltrato. Ayer ha estado en la reunión, por eso creo que son especulaciones. Creo que alguien está jugando no adecuadamente con nosotros, con nuestra bancada, ¿no es cierto? Yo no he visto, concretamente no he notado que se haya maltratado a alguien siquiera en el Parlamento. Los parlamentarios tenemos todo el derecho, tenemos la obligación además de defender nuestro fuero. Entonces, creo que eso simplemente es especulación, es el afán de alguien interesado en dividirnos desde afuera. Congresista, me permite, por favor, estamos en vivo para Canal N, si pueden retomar la información inicial sobre las comisiones. ¿Ustedes han desistido finalmente de la comisión de transportes? ¿No puede repetir eso, por favor? Sí, lo que hemos anunciado es que en este periodo, en la medida en que somos menos congresistas, nos corresponde ceder una comisión. Y como es tradición en el Parlamento, nosotros cedemos una comisión, la que menos problemas nos pueda ocasionar. En la medida en que tenemos menos integrantes, estaremos cediendo entonces a la bancada correspondiente, que entendemos hasta hoy, y es la bancada de dignidad y democracia, la comisión de transportes y comunicaciones. ¿Usted con cuántos comisiones se va a ir, entonces? Con seis. Y usted también señalaba, se me permite retomar la información, respecto a que usted no conoce de una nueva renuncia dentro de la bancada oficialista. Usted ha señalado que va a haber disciplina, de ahora en adelante, con esta gestión que usted está encabezando como vocero. En ese marco de disciplina, usted no ha conversado internamente con otro parlamentario para saber si efectivamente tienen el ánimo, por lo menos, de retirarse de la bancada nacionalista. Sí, hemos tenido una larguísima conversación, una conversación de análisis del contexto, una evaluación de lo que ha ocurrido con la elección de la nueva mesa directiva, y en ese contexto hemos sido elegidos y ratificados por voluntad total de los señores congresistas de la bancada nacionalista Gana Perú, asistentes, con excepción del señor Wilder Ruiz, que no estuvo en esa reunión. ¿Y bueno, que quedan congresistas, no hay ningún otro más que se retire de la bancada? Otra vez, repito, yo no puedo garantizar nada, lo que garantizamos es férrea, disciplina, de trabajo en la colaboración con las tareas del gobierno, porque nosotros somos una bancada de gobierno. Y una disciplina, además, para hacer una mejor representación parlamentaria. Acciones de disciplina, además, para proponer en el Parlamento Nacional acciones en el tener una mejor legislación para contribuir a una mejor representación del país, porque entendemos que ese es un problema central. La disciplina no se condice con el mensaje de que hay más personas que quieren alejarse de la bancada nacionalista. Sí, otra vez, no vamos a repetir una cierta parte de los discursos que tenemos. En la historia han habido procesos, varias de las bancadas han... varios de los partidos han sufrido problemas de esa naturaleza. Recuerden ustedes qué es lo que pasó en el APRA cuando falleció Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no es cierto? Habían hasta tres o cuatro frentes, no nos hemos muerto. Y el APRA ha continuado e incluso ha llegado a ser gobierno. No nos vamos a preocupar por esa situación ahora. Lo que estamos diciendo es que en esta etapa debemos evitar acciones de transguismo y contra eso sí vamos a luchar con todas nuestras fuerzas. Comunista Carrillo, si hubieran nuevas disidencias, ¿qué otra comisión tendrían ustedes o estarían dispuestos a ceder? No, no está fijado a priori. No han evaluado esa posibilidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.